Un regalo de Fraser Pitti a Costa Rica. Esta noche nos reúne la revista CR para comentar, conversar y agradecer la entrega del más reciente libro de fotografías de Fraser Pitti, Costa Ricensis. Es una obra donde las imágenes son el texto, la narrativa, la historia que nos quiere contar. Donde el autor ha colocado en orden cronológico las ideas y las fotografías que relatan nuestro origen, nuestro presente y nuestro porvenir en el contexto del bicentenario de nuestra independencia. Costa Ricensis es una exposición de nuestra huella, recoge todo el itinerario y toda la voluntad de ser costalicense. La identidad costalicense, como lo muestra la obra de Fraser Pitti, nos plantea la convivencia, la coexistencia y la construcción de una forma de vida que rompe por completo con el prejuicio, con el rechazo a lo diferente o a lo que viene de afuera.